Hoy se la dedicamos a un numerito perrón bien chingón esta noche Hoy para Sonido Sky Antonio Vargas hoy presente Toda la evolución sonidera Hoy para el grupazo Jalei esta noche Hasta New Jersey Toda la gente que nos apoya Los grupos de casa Toda la gente de New Jersey Oye que sabor Porque inicia perrón esta noche Hoy para el grupazo Jalei Y toda la gente que nos acompaña 3x39 A los traviesos de Manhattan Nadie pero nadie los mueve El que quiera que lo compruebe 1, 4, 5 Y ahí estamos El que se la cruce Ya se la sabe Atentamente al pánico Hoy para el choqui Hoy para ese negro Ese changuito No tengo ganas Ese parcerito Ese lágrimas Hoy para ese cucho Pero bonito El choqui Hoy para ese greñas Hay veces que quisiera Hoy para ese crucito Ese Y olvidarme Ese chacalito Ese chacalito Puro travieso De Manhattan Hoy y siempre Atentamente al pánico Dejo de soñarte Hoy con sonido llamado De acariciar Ya dijeron los chalos No muerdas Lo confirmó la raza loca Que quisiera Traviesos de Manhattan Un tigo La banda más loca Arme de Eso lo dice el pánico Ese perico Ese ruso Hoy para ese perro loco Hoy para el chafuro Ese David Ese yoki Hoy para el Eche Este negro Hoy para la gente Que nos acompaña Hoy para ese cole Hoy para ese choqui Hoy para esa Sandy Este payaso Hoy para el Farruko Hoy para ese desastre Y olvidarme Todos los traviesos de Manhattan Que escuchas Pero no 100% Sus padres y maestros Hay veces que no dejo de soñarte De acariciarte Hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Oye que sabor esta noche Darme de Toda materia Pero no me atrevo Oye como dice Y la cumbia romántica Grupo Ale Hay veces que no dejo de soñarte De acariciarte Hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera Oye que sabor esta noche Hoy para esa sanción Metálica Toda la gente de Connecticut Pero no Sonido a la venganza Para Sonido California Sonido Caluda Toda la gente que nos acompañó Mil gracias por el apoyo A Sonido y Amador esta noche Hoy es nuestro quinto aniversario Hoy desde Queens, Nueva York Ya no puedo saber Que es lo que pasa dentro Somos como Oye que sabor Tocénselo Somos una célula que explota Y esa no la para Hoy para toda la gente de la 106 No la La 42 2, 7 145 Para 139 Hoy para la 14 Traviesotes de Manhattan Hasta Morir Sonido y Amador Hasta Morir Hasta Hasta Morir Ha